¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre, yo de este lado te dije, aquí estoy, señor. Tú me hablas de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que sintió mi ilusión. ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Yo dejé en casa y vuelvo para seguir tu aventura, poco a poco contigo comencé a caminar. Han pasado los años y aunque apriete el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Mi alegría, yo siento cuando digo tu nombre, que sos ciego, me escudo cuando oigo tu voz. ¿Qué emoción me estremece cuando escucho un silencio? Tu palabra que habita, mi silencio interior. ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Gracias por ver el video